La Junta Directiva en Pleno de Suntra está reunida, la Junta Directiva Nacional. Estamos acompañados de los compañeros de Frenadeso, que están con nosotros, el coordinador, el compañero Ronaldo Ortiz, que está con nosotros el presidente del Frente Amplio por la Democracia, el doctor Seba Mano. Queremos plantearle al país lo siguiente. Es necesario que todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público se realicen de forma eficaz, eficientes y además se hagan en tiempo real. La situación de crisis de la podredumbre por donde atraviesan las instituciones del Estado no son de ahora, han sido de siempre. Este tema de la corrupción de los jerarcas del gobierno con empresarios y miembros de partidos políticos tradicionales como el PRD, el Panameñismo, el Cambio Democrático, el MOL-Irena y el Partido Popular es viejo. Pero han tenido el control de la Corte Suprema de Justicia y en muchas ocasiones en el pasado del Ministerio Público donde todo se encubría, nada se investigaba y lo que llegaba a la Corte se archivaba. Esa era la llave de la impunidad en este país. Con esto han carcomido el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. En este nuevo momento de la coyuntura creemos que seriamente el Ministerio Público está investigando y que hay sectores organizados por parte de los dueños de este país que quieren que se encubran toda esta porquería con la que se han estado robando la plata del pueblo. Eso no debe ocurrir. Y esos sectores que son los que tienen cámara a nivel nacional todos los días en todas las televisoras en vivo todos los días y que ayer, si su dicho sea de paso, ocultaron una marcha de más de 8 mil personas que el Movimiento Popular realizó y hoy vimos todos los noticieros o casi todos los noticieros y eso no lo publicaron. Se está engañando al pueblo y manipulando. Además, debemos decirle que vamos a seguir moviéndonos porque no vamos a aceptar que a este pueblo vuelvan a robarle el sueño quienes le han robado toda la vida y que hoy te aparecen con un nuevo frente guacho, te aparecen como movín, te aparecen los Eisman, los Mota, los coches y los demás que quieren venderse como la salvación. No son la salvación, son parte del problema. Además, debemos decir que habíamos denunciado ya hace algunas semanas que podía conciliarse los corruptos para dar un golpe de Estado, lo dijimos, que había unos supuestos notables que eso estaban pidiendo, porque en verdad el abanico industrial de la corrupción en este país arropa a todos los jerarcas de los partidos políticos tradicionales y a empresarios que son dueños de este país. Frente a eso, Frenadeso, Suntra, Conusi, FAN, estamos llamando al pueblo a movilizarse en las calles. Ha llegado a la hora de la constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los poderes del Estado y redacte la nueva constitución del país. Ha llegado la hora de que este pueblo deje de sufrir, deje de ser robado, deje de ser vilipendiado, humillado, ultrajado por quienes, a nombre de una supuesta democracia, se roban los impuestos que nos cobran en impuestos sobre la renta, 7% en los servicios y los impuestos de educación. Ha llegado la hora que el pueblo juegue el papel que le corresponde jugar frente a la trascendencia de una situación tan descompuesta como lo que ocurre hoy en nuestro país. Y advertimos, esto no es solo de Brecht, aquí deben haber otras mega obras con otros empresarios que deben estar vinculados. El tema de Panama Papers se vincula al tema de Brecht porque utilizaban empresas de esas que llaman OCHOR y el sistema bancario para pasar la plata que le robaban al pueblo. El tema del subsidio electoral, la posición de Frenadeso, del FAT, es que debe eliminarse el subsidio privado. Y no lo hemos dicho hoy, lo hemos dicho siempre, y solo debe haber subsidio electoral público. Porque con ese subsidio electoral es como se negocian en este país los contratos, se negocia la corrupción, el que da plata para la campaña después tiene contratos del gobierno y así es como nos van robando el sueño a los panameños. Y mientras se enriquecen y acumulan 115 ultramillonarios en este país, 20 mil millones de dólares, el pueblo sufre en la Caja del Seguro Social y en el Ministerio de Salud, el pueblo sufre con el transporte público, el pueblo sufre con las malas infraestructuras de la escuela y la enseñanza, el pueblo sufre con el problema de seguridad ciudadana y el pueblo sufre porque sus recursos se los roban los gamonales de arriba. Y en eso nosotros no vamos a permitir que sean esos mismos gamonales, como dijo hoy, el diputado Pedro Miguel González que tienen que ponerse de acuerdo ellos para volver a robarle el sueño al país. Eso no lo vamos a permitir. Como no vamos a permitir que paren las investigaciones con la pretensión de sectores de Moini y otros de querer votar a la procuradora en medio de las investigaciones que se están realizando para encubrir el tamal que se está dando. Entonces, aquí tienen que responder claramente los PRD, los Cambio Democrático, los Panameñistas, los Molirena y los Partidos Populares que estén vinculados al atraco del erario público y de los impuestos del pueblo. Aquí tienen que responder los empresarios que estén vinculados al problema del robo de los impuestos de este pueblo. y aquí tienen que responder todo aquel que participó de estas acciones corruptas. Odebrecht está diciendo la parte que les toca. Le di a fulano, está en esta cuenta, circuló por este banco y todo eso tendrán que regresarle la plata al pueblo y enfrentar la cárcel y enfrentar la justicia. Y es necesario entonces que el pueblo en esa misma medida adopte las acciones que estamos planteando. Estamos proponiéndole de frenar eso al resto del movimiento social panameño abiertamente un encuentro de dirigentes populares el día martes a las 4 de la tarde en el auditorio José Dolores Moscote el día martes que viene. Creemos y estamos convencidos que es necesario hacer otra marcha el día jueves de la semana que viene y seguir movilizándonos en las calles distribuyendo volantes haciendo marcha y piqueteo llamando al pueblo a organizarnos para barrer la corrupción. Llegó la hora de un nuevo Estado llegó la hora de un Panamá para todos llegó la hora en que el pueblo en realidad ponga orden a quienes están robando a quienes están metiendo la mano en los recursos del pueblo. Llegó la hora de que este pueblo sea protagonista de la historia y que tome la rienda de su destino y no que las élites a través de acuerdos de recámara nos van a decir qué vamos a hacer y cómo se va a encubrir esto. Cero de todas formas habida y por haber rotundamente cualquier tipo de acuerdo que quiera encubrir esto. Los magistrados de la Corte Suprema de justicia que ni sueñen que van a poder archivar los expedientes y poder exonerar a los corruptos de su responsabilidad porque en la Corte venden fallos dichos por ellos mismos magistrados de la Corte. En la Corte archivan los expedientes como se archivó el SEMI como se tiene el expediente de Panamá Paper en estos momentos como se archivó el expediente que le seguían a quienes tenían que ver con el tema de Punta Mala el HP 1430 en fin tantos actos de corrupción que aquí nunca se jugaron y nunca se castigaron y muchos ni siquiera se investigaron. El PAN nosotros denunciamos 420 millones de dólares se repartieron los diputados porque la Corte no quiso investigar eso y esa plata del pueblo se la esfumaron de todos los partidos tradicionales nadie está investigado y nadie está preso. El caso de Juana Peña que a través de un fallo corrupto de la Corte comprado con dinero Juana Peña que dio la orden de asesinar a Osvaldo Lorenzo está en las calles de Colón muerto de la risa todas esas arbitrariedades y ofensas contra el pueblo llegó la hora que se le ponga un alto y por eso el pueblo tiene que definitivamente jugar su papel la corrupción no es solo debajo de la mesa también es arriba de la mesa aquí se hizo una ley para que Banismo sus dueños que eran arnulfistas PRD cambio democrático y demás no pagaran 400 millones de dólares de impuestos y aquí a los obreros y a los trabajadores nos quitan el impuesto de los salarios cada quincena cada bisemana cada liquidación cada décimo pero a los dueños de este país se hacen leyes para que ellos no paguen impuestos entonces esto hay que acabarlo y pararlo de una vez y por todas y la salida tiene que ser democrática y que más democracia hay que el pueblo sea quien ponga el orden que se requiere porque ahora las élites corruptas quieren decirle al pueblo que si el pueblo toma acción es un caos es un acto de ingobernabilidad es un golpe de Estado basura el pueblo tiene el derecho de juzgar lo que está ocurriendo el pueblo tiene el derecho de organizarse el pueblo tiene el derecho de la asamblea originaria autoconvocada el pueblo tiene derecho a crear el nuevo Estado y barrer con la podredumbre al que nos sometieron porque a este pueblo nos sometieron a eso quienes quienes están diciendo que tiene que haber pacto quienes están negociando el proyecto 245 quienes se robaron la plata de los impuestos entonces no que va a haber un caos el caos lo tienen ellos el caos es lo que ellos hicieron contra el Estado contra el erario público y contra este pueblo los ofendidos es el pueblo finalmente debo decirle a ustedes en torno a las acciones de hoy ayer se aprobó una hora de 12 a 1 de la tarde en todo el país las fuerzas organizadas a través de Frenad eso van a hacer sentir su descontento en cada una de las calles del país algunos de los medios nos decían donde van a ser los puntos más importantes pues le tengo una buena noticia para que no tengan que trasladarse muy lejos vamos a estar al frente la 12 de octubre de MECOM para que nos dé tribuna vamos a estar en tumba muerto al frente de TVN para que nos den tribuna vamos al edificio Avesa para que nos den tribuna ahí están todos bueno para que le digan al pueblo que el pueblo está en la calle basta del cerco informativo de la mentira del engaño por que los dirigentes del movimiento popular no están siendo invitados a los noticieros de esta mañana por que son los mismos que están vinculados en corrupción los que si tienen tribuna en los medios y hablo en medios en términos generales pero también hay excepciones de quienes si están dando cobertura pero es importante decirlo porque el pueblo también es manipulado desde los sectores de poderes dueños de los medios de comunicación porque la libertad de expresión que enseñan en la universidad no es la que el periodista agita es la del dueño del medio que dice que sale y que no sale a través de su casa editorial porque el periodista es un trabajador el camarógrafo es un trabajador eso lo define el dueño del medio por eso es importante decirlo también porque estamos reclamando que han ocultado al pueblo todas las acciones que venimos realizando ya dije una marcha multitudinaria en el día de ayer en el área de la capital y por qué no pusieron antenas en vivo y por qué no le dieron cobertura y por qué no mandaron los drones a cubrir eso pero si Movín con 30 gatos se reúne en un salón como este cadena nacional entonces es hora también de poner orden porque la frecuencia de los medios son públicas son del estado son del pueblo y el pueblo tiene derecho a recibir todo tipo de información no sólo la que el medio quiere sino la que el pueblo está ejecutando en un momento determinado y ese sí es una crítica amplia no al periodista ni al camarógrafo a los dueños de los medios ¿sí? porque estamos reclamando el derecho del pueblo a estar informado y el derecho de poder expresar nuestras ideas libremente y hoy lo cercenan gran parte de los medios de comunicación así que sin duda la fuerza organizada del movimiento popular panameño en Frena de eso en Suntra en el Frente Amplio por la Democracia vamos a seguir desarrollando toda acción capaz de poder llevar adelante de una vez y por todas la dignificación de este pueblo en función de limpiar sus órganos de gobierno y de limpiar su estado porque lo han ensuciado no el pueblo lo han ensuciado las élites que han gobernado y que no han robado el sueño y nuestros propios impuestos y esas élites no son la salida por eso es importante que el pueblo esté consciente y hoy el pueblo se va a hacer sentir claramente frente a este problema y las acciones que acordemos de la próxima semana que ya hemos planteado dos que son necesarias un encuentro nacional de dirigentes y una movilización una marcha otra marcha acompañada de agitación toda la semana vamos a seguir expresando un pensamiento que en realidad es el pensamiento del hombre común que todos los días sale a trabajar que tiene que madrugar en el sistema de transporte público que no sirve y que cuando trabaja sudorosamente en cualquier actividad incluyéndola en la construcción entonces después cuando le viene en su descuento el impuesto tres berracos se lo roban encorbatado cuello blanco y ellos son los grandes señores de este país bueno eso tiene que ponerse claramente en la mesa y señora procuradora este es un mensaje directo usted tiene la responsabilidad de investigar usted no se va a dejar doblegar de los poderes del estado corrupto usted está obligada a investigar y a informarle al pueblo que está ocurriendo usted está obligada en estos momentos a develarle al pueblo quiénes son cuántos son qué empresas son claro está respetando el proceso para que los magistrados de la corte no digan se vicio todo el mundo para su casa se robaron la plata de todos nosotros y finalmente aquí nada pasó pues sí pasó queremos la plata que nos robaron y queremos que los que se la robaron atiendan a la justicia frente a los problemas que tenemos cárcel la pelea es constituyente orinaria contra la corrupción constituyente orinaria contra la corrupción Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.